La Universidad Francisco de Vitoria ha celebrado hoy la apertura del nuevo curso académico, un acto que ha coincidido con su 25 aniversario. Su rector Daniel Sada Castaño ha querido hacer un balance de este cuarto de siglo. Creo que hemos descubierto qué cosas hacen que una universidad sea universidad y sobre todo qué cosas necesita la sociedad de nosotros, que es mucho más que preparar para ejercer profesiones. Entonces necesitamos personas que lideren cambios, que aporten a la sociedad donde más se necesita y eso es lo que queremos hacer, además de lo habitual que es preparar técnicamente para una profesión. En el acto que comenzaba entonando el himno Beni Creator Espíritus, también se ha hecho entrega de las medallas doctorales a los nuevos doctores y ha contado con la participación de antiguos alumnos como Ricardo Benjumea, también director de la revista Alfa y Omega, y quien ha elogiado la labor de la universidad. Haber tenido muy buenos profesores, pero sobre todo haber tenido varios maestros, maestros que son aquellas personas que no solamente te transmiten sus conocimientos, que por supuesto es muy importante, sino que comparten su vida contigo, que te acompañan, que te ayuden a ir creciendo en todos los sentidos. El acto concluía con el canto Gadeamus y Hitur, dando así la bienvenida a los nuevos alumnos que comienzan una nueva etapa en una universidad de inspiración católica internacional y abierta a las personas y al conocimiento. Se levanta la sesión.